¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que iniciemos The One para darle de lleno, llenísimo a este gran juego, bueno a este gran server. Me gustaría hacer varias cosas el día de hoy, entre ellos jugar al creativo, digo creativo, digo, ¡te elataste CNJ, te elataste! No, a Lucky Wars, quiero jugar a Lucky Wars a ver si gano alguna. Y eso, el día de hoy, gente, voy a estar jugando solito porque estoy más solo que la 1. Me cambié de shaders porque los anteriores shaders, chicos, para quien no lo sepa, me causó unos cuantos problemitas. Ya les contaré mientras voy jugando. El gran problema que tuve con los anteriores shaders, que estos son otros por si AB no se han dado cuenta, estos son otros shaders. Tuve un gran problema que es que la pantalla se me puso oscura, o sea, no distinguía ningún color. Y pues, sí o sí tenía que quitarmelo, probé con otros shaders, no me dejaba, intenté cambiarle las configuraciones, sin embargo, tampoco era debido a las configuraciones. Así que, la única opción era por eso, ¡uy! ¡No me logró, no me logró! ¡Ya morí! Efectivamente, CNJ, te moriste, apenas jugaste, es increíble. Me voy al lobby, me voy al lobby, pero de lleno, lobby, no, salir. Es salir, a ver acá, a salir. ¡Bueno! Siguiente partida, esta no contó, ¿qué pedo con ese skin? Acabo de ver a un hombre palito, igualito a mí. Igualito a mí, pero no era yo. Uy, creo que el anico me está hablando, chicos. Uy, ¿por qué? ¿Por qué me está parpadeando? ¡El muñeco me está parpadeando, chicos! ¡Mira mi mano, mira mi mano cómo me parpadea la mano! ¿Acaso serán efectos, efectos? Irina, hermosa, llegué. Bien, la extraño. Estoy jugando Minecraft. Quedé venir, pero si es que su compu la deje. Gracias por todo, mi bebé hermosa. Usted es la mejor del mundo. Ante todo, las prioridades, chicos. Y las prioridades aquí es la... Hola, ¿cómo estás, Kale? ¿Sale PvP? ¿Cómo? ¿Acaso estás retando al admin? ¡Al admin no se le reta! Al admin no se le reta. Oye, en serio. Se me está parpadeando demasiado el muñeco. Y no soy yo. Uy... Yo no soy el que está haciendo que parpadee a mi mano. No tengo armas como para atacar, ¿eh? Ese es un problema. Un problema bien grande, el hecho de no tener armas. Uy, no lo creo. ¿Qué haces de acá? ¿Qué haces de acá? No, liada. Estoy muerto. Estoy muertísimo, muertísimo. Estoy muerto. ¿Y qué haces la... Ay, Dios. Me voy. Bueno, ella está encerrada. Lo mínimo es que ella está encerrada. ¡Otra! ¡Pero bueno! Deja de encerrarme, Diego. Deja de tirarme... ¡Tu veneno! Ahí está, vamos, vamos, chicos. Vamos con todo, vamos con todo. Es que tampoco tenía buenos looks, chicos. Voy a intentar el día de hoy a hacer una trampa. Que he estado viendo TikToks. He estado viendo TikToks de trampas épicas de la gente que hacía. A ver, déjame ver qué me respondió la nico. Reino, creo que voy a jugar. Estoy muy muerto. Aquí, de aquí. Mi reina hermosa. No se me preocupe. Descanse. Descanse. Ya mañana la veo tempranito. Guapa. Dulces, sueños, sueños, mi reina hermosa. Besos y abrazos. ¡Uy! ¡Ya caí, ya caí, ya caí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Caí, caí, 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 caí! Cubito, dubidú. Cubito, dubidú. Palitos, ok. Yo no quiero palitos, pero... Si el mundo me va a dar palos es por algo. No es por nada. ¡Oh, patín, oh! ¡Uy! Verita de blaze. Bueno. En otras palabras, no tengo armas. Ok. Verita de blaze. O sea, ¿esto qué hace? ¡Ah! ¡Suelta un blaze! ¡Claro! La velita de blaze es para crear otro blaze. Entiendo. Entiendo. Entendation yo un poquito. ¿Qué me ha dado esto? Bloques, ¿no? Esto me ha dado bloques. Sí. Efectivamente, bloques. ¿Que no me dio nada este look? ¿Pero nada? Wow. El mejor look hasta el momento. El mejor look hasta el momento. El mejor look hasta el momento. A ver. Jiji. 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 Gashi. Elena. Emotion. La adoro. Sorry, gente. Sorry. ¿Oyeron, caballeros y damas? Este es el amor verdadero. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No, no, no. Digo sí. Digo no. Digo sí. Sí, sí. Él ataca en la era de... Y lanzó otro Blaze. Y lanzó otro Blaze. Eso, 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 eso. 30 segundos. 30 segundos para que el Blaze lo ataque. ¡Ataca, Blaze! ¡Ataca! ¡Impactrueno, Blaze! ¡Impactrueno! Ataca, ataca, ataca. 12 segundos. 12 segundos. Y este nene está aquí. Uf, este tiene la armacheta de ICM en un micro. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? No manches. Ya entendí por qué se murió. ¡Ah! Ya me recordé porque esta clase de juegos no me gusta tanto porque soy muy manquito. Es que me demoro mucho haciendo estas cositas. Bueno, 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 bueno. Ahora sí, ahora sí. Concentración total, gente. Que estaba un poquito desconcentrada, pero ahora sí. Lo bueno se viene ahora. NJ, con respecto a lo que te mencioné la semana pasada de la chica, le dije que no. ¿Y qué te respondió, Kale? ¿Qué te respondió? ¿Lloró? ¿Lloró de casualidad? Ya por curiosidad. Va a ir de blaze. Le agrego a su tormento un blaze. Uy, que no me deja alzar. Genoi, como que dijiste, que le diga nada más. Ahora me bloqueó de todo. Cuando se lo dijo, lloró. Me sentí mal. Sí, brother. Te comprendo, hijo mío. Te comprendo. Es lo... Lo que siempre va a pasar, hijo mío. Lo que siempre va a pasar. Es imposible que no te pase eso. ¡Adiósito! Primera víctima. ¡Vístima! ¡Vístima! ¡Uy, verdad! Aquí abajo había Luquis. ¡Oh! Me gusta. Me gusta, manzanitas. Manzanitas del Perú. Dime cuántos años tienes tú. Hola. No, no. Encerrado, encerrado. No, hijo de su mami. Hijo de su mami. Me quedé bloqueado. Fue alto, Ren. Lo hiciste al pibe. Hack. Fue hackers. Pobrecito. Es que... Yo sé que en este servidor hay gente como yo. O sea, gente nobsita. Así que... Por eso también juego en este servidor. Porque si jugaría en otros servidores... He entrado a algunos servidores donde la gente... Se vuelve loca con el click. Que te deja colgando en el aire. Y pues que yo... Eso no me gusta. Porque... Me siento más manco de lo que me siento normalmente en esta clase de juegos. Por ejemplo, ahorita yo ya me siento manco. Y eso que recién estamos empezando. A ver, voy a hacerme la estrategia esta. Que era... Una aquí. Otra aquí. Y otra para abajo. ¡Ay, no bloqueé! ¡No bloqueé! Y le meto con la arma que no es la espada. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Ven, gente? Esto prácticamente va a tratar el día de hoy. Morir, revivir. Morir, revivir. Morir hasta que llegue al menos a matar a dos. Con dos, con matar a dos. ¡Yo me conformo! Yo me conformo. Pero NJ, sale su PvP en la 1.8. Porque es la única... En la que se puede hacer duelos. ¿En serio? Dale. No, manzanas chetadas. La vida no me quiere. La vida no me quiere. ¡Uy! No, no dije nada, no dije nada. Ah, como que no dije nada. Olvídense lo que dije. Si fueron tan amables, por favor. A ver, no hay nada aquí que me quiera impedir el paso. No. Vamos a hacer cosas. Yo quiero ir a por él. Yo quiero matar al puerco. ¡Este! ¡Juan, Juan, Juan! Lo siento, Juan. Te amo, Juan. Eres mi ídolo, Juan. Agarramos esto. Lo ponemos aquí. Y el puerco de allá lo voy a ir a por él. Tengo que ir alrededor mío. Y luego voy a lo del costado. Unimos. Ya está. Vamos, vamos, chicos. Vamos. Que el nene justamente... Se está yendo para la siguiente isla. Y como me va a conectar, yo voy a aprovechar el bug mientras él está peleando con otra persona. Está peleando, está peleando, está peleando, chicos. Está peleando. Aprovechemos el bug, aprovechemos el bug. Aprovechemos el bug, aprovechemos, aprovechemos. Lo siento, guapo. ¡Adiósito, compa! Bueno, van dos muertos. Siguiente parada. La vistoria. La vistoria. Porque soy una bichota. En serio, no, no se me va a olvidar. Eso es lo que dijo el alírico. La bichota. Soy una bichota. Una bellota. Y no bichota. Uy. Lo que yo quiero es comida. Pero me dan bloques. Lo único que no quiero, me dan. Vamos, siguiente isla. Y así pues, gente. Aquí tranquilitos, nosotros campeando a lo loco. Oye, uf, casi me meto de lleno. Esto lo voy a tapar. Lo tapo, lo tapo y lo tapo. Y así voy a poder romper este lucky. Rompemos el lucky, chicos. Por favor, que me toque algo bueno. No. Yo para qué quiero una redstone. ¡No, lo creo! ¡No, lo creo! ¡No, lo creo! ¿Quién me acabo de tirar el TNT? ¿Quién es el loco? Bueno, gracias. Porque así pude encontrar este lucky. No. Bueno. Siguiente parada. Alto Mateido. Van dos muertes. Y el tercero es el NJ. ¡No! Me rehúso. Es que me niego a perderte. Amar y no verte. Me niego a pensar que lo nuestro se acabó. Uy, uy, uy. Vente, porco. Vente, vente. Vente, vente, porco. Vente, vente. Uy, que se cae, que se cae, que se cae, que se cae. Vente, vente, porco. Se cae. ¡Se cae! ¡Soy inteligente! ¡Soy inteligente, mamá! ¡No salís pronto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué buena jugada, compa! Muy bien jugado, mi estimado compañero. Muy bien jugado. ¿Qué sigue después de esta muerte? Bueno, matar a... Con la mirada. Solo falta matar con la mirada. Uy, no, un arco con una flecha. ¿No hay más lookies ahí? Incluso hay un modo de islas juntas y los jugadores van cayendo del lobby. Y se arman una terrible masacre. ¿En serio? Debería irme al medio. Porque aquí hay más lookies. Me voy al medio, chicos. Uy, no. Tampoco me quiero hacer mucho daño. Y me voy a poner aquí la brújula para saber dónde están los enemigos. ¡Bien! 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 ¡Hijo mío! Así me gusta. Así me gusta, compa. ¿Qué me va a tocar acá? No, esto no me gusta. Creo que voy a ir al medio. Voy al medio. Si ven que parpadea mi mano derecha, gente. Es por los shaders. No es porque estoy utilizando hacks. Ni nada por el estilo. Yo soy legal. Uy, ya lo veo. Ya lo veo. Lo veo y no lo creo. Lo veo y no lo creo, chicos. ¿Esto qué quieres? ¿Esto qué quieres, compa? ¡Mira, Coco! ¡Me come tu cara, compa! ¡Me come tu cara! Toma, toma, toma. Toma esta espadita. Toma este pico. Toma esta hacha. Esta otra espada. Este otro pico. Todo lo que tú quieras, compa. Todo lo que tú quieras y más. ¿Qué? Yo no voy a ir a por ti. Yo no voy a ir a por ti. Yo no voy a ir a por ti, compa. Yo no voy a ir a por ti. Yo no voy a ir a por ti. Jojojolete. Oye. ¿Qué te duele, disque? ¿Y dónde está el otro patita? No sé dónde está el otro chico. A ver. Ok. Toma. ¿Para qué te duele? Quiero saber dónde está el otro. Por si acaso. Así. Para que no pueda pasar. ¿Qué? Acá vamos a estar hasta mañana, compa. Acá vamos a estar hasta mañana. Yo lo sé tú. Porque aquí estoy contento. Ay, pobrecito. Que no le gusta que le tire bolas. Ay, mira esta bolita. Ay, pobrecito. ¿Dónde está el otro? Quiero ir a por el otro. Porque este nene me da mello. Me da mello. Me da mucho mello. Toma. Toma, 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 toma. Uy, pobrecito. Pobrecito, mi amiguito. Toma. Que te duele. Que te duele. Eso, eso. En serio. ¿Dónde está el otro chico? Yo estoy por irme. Estoy por irme. ¿Qué? ¿Qué? Voy con todo, chicos. Mira, me voy a... Voy a hacer que no sé nada. Uy. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Toma, pobrecito! ¡No me lo creo! ¡No le tiene otra espada igual! ¡Provoquelo, se muere! ¡Sí, le he metido dos pocasos! ¡Le he metido dos pocasos! ¡Incom... In... Incompresible. Incompresible. Bueno, me bajé a cuatro. Me bajé a cuatro. E intenté bajarme a ese puerco que tenía todo diamante, pero... Fallé. ¡Hola, Marijo! ¿Cómo estás? Oye, Marijo. Hoy día jugaste con el papu. ¡Yo también quiero! ¿Dónde está la Majo para jugar con ella? ¿Dónde está la Majo? La Majo me prometió jugar conmigo, pero no quiere jugar. Siempre me dicen, no, estoy ocupada, pero a Papu no, claro. A Papu... ¡Ay, Dios! Ah, buena hora que estaba acá arriba. ¡Otra de estas! ¡No me lo... ¡Qué! 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 ¿Ok? ¿Tú también quieres tiempo con la Majo? Obvio, obvio. Todos tus amigos quieren tiempo contigo. Ya te dije cuándo vamos a... ¡Ah! ¿Cuándo? ¡Ahorita mismo! Lo que tú quieras, Marijo. Lo que tú quieres, ahorita mismo jugamos. ¿Qué acaba de sonar? ¿Qué acaba de sonar? Acaba de sonar como que un charquito de agua. ¡Qué pedo! Yo no fui. Fue el otro. Intenté jugar el coccito, Marijo. Pero como que... ¡Uy, no! No, no creo. ¡Ah, no! Que tenía un pico de diamante. Pero igual... No, no. Quedarme ahí era una morición. Aunque, mira, como te digo, Marijo. Intenté descargarme el coccito. Pero no me iba. Por alguna razón no me iba. Diego es consciente de ello. Yo me descargué el coccito. Entraba, pero automáticamente se me cerraba. Y no sabo por qué. Y jugarlo desde su lado, pues... F. F. Y, Marijo, ¿cuándo? El directito. Que ya tu público está gritando. Marijo, Marijo. ¿Y por qué acabo de volar por los aires? No entiendo por qué, pero... Ok. Quiero... Una linda espadita. Bien bonita. No tengo nada. Uy, no me creo. ¡Ah! Que tenemos salto. Ok. Ok. Y ahí hay, Lucas. Me voy a ir por el costado que tiene Lucas, chicos. Dale. Sí, sí, Marijo. No te estoy mintiendo. Diego es consciente de ello. Porque iba a jugar con Diego. Iba a jugar con Diego y con los demás, pero... Uy, no lo creo. Incluso iba a jugar con el Jairo. El Jairo también se dio cuenta. Porque estaba en directo y él estaba viendo. Lo más raro. Lo más raro, ¿no? Lo más raro. Yo no tengo nada que ver en eso. No lo creo, no lo creo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Adiósito. ¡Adiósito, compa! ¡Mil de IQ! ¡Mil de IQ! ¡Dios mío! Casi me mata el puerco, pero... Tuve mil de IQ. Y pude salvarla. Cuando todo parecía perdido. EJ hace su entrada triunfal. Casi me muero. Ahora necesito un bloque. Necesito un bloque. Bloquecito. Quiero tu poquita madera. Para tapar esta lava. Que me trae malos recuerdos. De mis muertes. En mis otras vidas. Emi, acabo de ver cómo acaba de caer un pata. Creo que me voy a ir a la isla de costa. No vale la pena. No vale la pena. Porque algo me dice que acá voy a encontrar más Luquis. Hay un puerco acá. Me voy, me voy, me voy. Creo que se cayó. Segundo que se cae. Segunda persona que se cae. Dios mío. Oye, ¿qué es este modo de juego? Yo en ningún momento puse esta clase de modo de juego. Ni siquiera sabía que en estos servidores había este modo de juego. Bueno, acá no hay Luquis por lo visto. Tú, 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 tú. A ver, me voy a la isla de costa. Yo voy a ir de isla a isla hasta que encuentre un Luquis. Ahorita estoy desarmado. Pero si encuentro un Luquis. Regreso a por este diamantito que tengo aquí. Entonces, Marijo, ¿cómo es? No tengo el Cotsito. Pero tengo otros juegos. ¿Cómo? El Burry Style. El Among Us. El Gartic. El Pinturillo. ¿Verdad? Que el Pichu también quiere volver a jugar. Solo está esperando la confirmación de la confirmadísima. Cuando entren todos. Yo le dije. Ahorita la mayoría está en exámenes. Cuando terminen yo te aviso. ¡Ah! Con razón. Es que estamos en el mapa de Pony Salvaje. Ah, ya. Ahora todo cobra sentido, compa. Todo cobra sentido. No, pero otra cosa es que no sea Cotsito, pues. Otra cosa es que no sea Cotsito. Oye. Qué raro que mi mamá haya encontrado con nadie más. Aparte de estas dos personas que me intentaron matar. Lo rarísimo, rarísimo, hijo mío. Rarísimo. Y lo otro raro es que nadie se haya dejado Luquis. Aparte del que encontré atrás. No lo creo. Uy. Tengo que tener cuidado. Que me hago la automorición. Salto. Eso. Y caigo de frente. No, aquí no es. ¿Dónde es aquí? Que no se rompe. ¿Habrá alguien al centro? Y acá... ¡Acá sí, Luquis! Acá sí, Luquis. Ok, 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 ok. ¿Y la Nico? Ayer la Nico tuvo un problema con su compu. Pues lo visto, su compu ya está en las últimas. No me lo creo. No me lo creo. Salta desde aquí, MJ. Salta desde aquí. Uf, a buena hora que tengo esto de salto. A buena hora. A buena hora que tengo lo del salto. Ah, mira, tengo una espada, pero a un toque. ¿Para qué quiero llevar una espada a un toque? Uy, en la parte de atrás creo que no... Uy, allí hay un Luquis. Aquí hay un Luquis. Dame una espada chetada. ¡Espada chetada! Ok. Me gusta. Y si esto... ¡Ay, mira, mira! ¡Maluquis! ¡Maluquis! Así me gusta, compa. Así me gusta. Me pongo un costado. Buena, buena. Me gusta, me gusta. ¡Dámelo todo, papi! ¡Dámelo todo! Plaza Sésamo. Voy a por los diamantitos que tenía atrás. Voy a por los diamantitos que tenía detrás. Me voy. A ver. Necesito... Un poquito de lana. Lanita, lanita. Clavó una minita. Salto. Salto. Y diamantito. Siguiente. Salto. Y ahí hay otro diamantito. Vamos con cuidado. No lo creo. Ha venido un compa. Ha venido un compa. No sé dónde está. ¡Ay! ¡Acabo de ganar! ¡Chicos, gané! ¡Sigue a ser nada! ¡Gané! ¡Sigue a ser nada! ¡Gané! ¡Chicos, gané! ¿A buena hora? Bueno. Estaba predestinado. Ese era mi destino. Ser una bellota. Marijo. ¿Es usted? Sí. ¿Viva LOL? Concuerdo con el NJ. Ya hace falta streaming de la Marijo. Marijo. Dime. ¿Qué otra cosa? Mira. Estoy... Mira. Termino. Termino esta. O incluso ahorita voy a abrir el Nox. Voy a ver si se puede jugar al Cotsito. Pero ya te digo yo que la otra vez no me agarro. No me agarro. A ver. Pongo esto. Pongo esto por acá. Ahí está. Está viéndose. ¡Uy! ¡Uy! Como que la modalidad de este juego ha cambiado un poquito, ¿no? Un perrito. Un arco chetado. Lo que yo... No. Que acaba de caer. Un huevo creo que acaba de caer. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Un pico chetado. Hola, Creeper. Me gusta tu... Tu screen, ¿eh? ¿Hay algo debajo de esto? Sí. A ver. ¡Uy! ¡Uy! Ah, bueno. Ahora que no me lancé con todo, bro. Oye. En esta zona sí había bastantes... Luquis. No me quejo, ¿eh? No me quejo. Habían bastantes Luquis. Manzanitas. No, no era manzanitas. Era redstone. Ok. Hay que planear nuestra planeada bien planeada. ¿Para dónde me voy? ¿Para el costado? Quizás. Me voy para el costado, chicos. Oh. Tendré una mesa de crafteo aquí debajo. Pero tengo madera. Tengo madera. Voy a hacer una mesa de crafteo. Me hago una armadura provisional. Para aguantar al menos unos cuantos golpecitos. Que por algo me dan estos... Estos... Me hago un casco. Un casco. Unas botitas. Unas botitas. No, no puedo hacerme unos pantalones. Que me quedo sin pantucos, disque. Ya estoy. Armadísimo. Me dicen el armado. Y no el desarmado. ¡Uy! ¡Qué grisa me das, LJ! Soy inteligente. Un poco más y no nazco. Bueno, LJ, mucha suerte. Saludeme. ¿Cómo? No, 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 Marijo. Estoy abriendo el colchito, Marijo. Estoy abriendo el colchito. No, 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 Marijo. Estoy abriendo el colchito. Tú me dijiste que esperabas. Que ibas a esperar. ¡Uy! ¡Uy! Yo sé de alguien que se va a ir un ratito atrás. ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Que me hago ahorita mismo una pecherita. Todo flama. Flama. Y con estos dos me hago una espada. Ya por tener algo, ¿no? Esto ya es algo. Tener esto ya es algo. ¡Uy! Que no le deje los comandos rápidos a esto. A ver. Espada de diamante. Me gusta. Me gusta como piensas, Caled. Me gusta como piensas. ¡Ca madre! Pero ya jugué. ¡Ah! Dale, dale, Marijo. Si no, no te preocupes. Ya otro día jugamos. Bueno, cuando tú quieras, hija mía. Cuando tú quieras. Avisas. Y de una. ¡De uva! A ver, Lucky. Nada. Nada bueno. Nada bueno en este Lucky, ¿no? Otro Lucky. Obsidiana. Ok. Me vale, me vale. Tapamos esto. ¿Hay otro Lucky por aquí? No, no. Creo que ya no hay Lucky aquí. No. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué agarré? No sé qué agarré, pero agarré algo. Siguiente isla. Siguiente isla. Me estoy haciendo daño a mí mismo por estar yéndome de isla a isla con teletransportación, ¿eh? Me estoy haciendo mucho daño. Dale, Marijo. Cuídate. Cuídate, amiga mía. Muchachos, muchachos. El amarijo se va con el papu. Díganle Dios al amarijo. Marijo. Me engañaste. Deshonra. Desgracia. En esos ojos alzones van a mimir. Deshonra. Desgracia. Uy, hay un Lucky. No me voy con él. Ah, sí, sí. Cómo no. Mienteme en la cara. Casi me muero. Me voy a quitar de la mano la sender pelea porque... Hago una teletransportación más y muero. Y muero. Es que muero. Es que muero. Ya no tengo vida. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Teletransportación! No lo creo. Un puerco se teletransportó. Un puerco hizo lo que yo, pero en versión 2.0 y me mató. Bueno. A ver, al final sí me... A ver, miren. ¿Qué? Acá tengo el Nox abierto ya. A ver. A ver si me corre. Estoy abriendo el... Listo. Estoy abriendo el cotito. A ver si me corre. A ver, compartimos pantalla. Compartimos pantalla, chicos. Es que yo les digo ya. No me corre. Es que no me corre. Porque soy pollito. Y si ven las cosas que tengo detrás... Es con lo que estoy haciendo la edición para el cortito que estoy por hacer. Son imágenes prácticamente. Imágenes de las alertas, un like, todo eso. Y uno que otro videíto. A ver. No. Recordadlo. A ver. Esto lo ponemos en grande. Y a ver. Mira. Acá está acá. Cotsito. Mira. Mira, marejo. Vas a ver que se me va a cerrar automáticamente. Y no miento. Yo no miento. 100% legal. No fake. 4K. Que no carga. Mira. No carga. Es que también estoy con el Minecraft abierto. Quizás se demora un poquito más por eso. Oye, ¿verdad? Mi contora ya está dando signos de que... EJ. Dentro de poco me vas a perder. Cámbiame. Mírame. Hasta ahí no va a caer. Cuidado. Que si se hace zoom... Hay fotos del NJ y de la NICO. Guiño, guiño. Codo, codo. En sí. No. No. O sea. Lo que está grabado no es nada. Con la NICO. Ni con mi Facebook ni nada. ¿Ves? Vea. Se me cerró. Es que se me cerró, marejo. Se me cerró. Mira, mira. Yo lo abro. Lo abro. Carga. Todo tranquilo. Y ahí se queda. Ahí se queda. Mira. No estoy tocando nada. Solo estoy moviendo el mouse. Y ahorita se cierra. Automáticamente. No soy yo. Es el juego que no quiere jugar conmigo. ¿Ves? Se me cerró. Oye, este juego lo voy a jugar. Voy a intentar jugar este juego. Está... Parece chido. No le da la raza a tu compu. Fale el Cotsita. Bueno. Desinstalo y vuelve a instalar. Ok. A ver. No. Desinstalamos. Desinstalamos. Aceptamos. Les comparto. Por si a o b se llega a ver mi Gmail. Porque acá lo tengo vinculado al Gmail. Y ahora vuelvo a descargar el Cotsita. Lo descarga otra vez. Descargándose. Ahorita se está descargando, gente. Se está descargando el Cotsita. 80%. 20%. Me gusta. Me gusta. 40%. 10%. 1%. Me gusta. Me gusta. 1%. Me gusta. Mientras esto se va cargando. Yo voy jugando. Yeah. Uy, uy, uy. La gaso. La gaso. Uf, uf, uf. Bajones. 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 Cómo se me están bajando los FPS. Uy, uy. Que explota la compu. Que me explota la compu. Ya. Ya me creció. Es que ya se me creció. A ver. Voy a bajar los chunks. Bajo los FPS. Para que no se me vaya tan horrible. Se me está yendo horrible. Horriblicio. Horriblísimo. A ver. Cómo va la descarga. 4%. 4%. 4% en tu cara. En tu cara. En tu cuadra. 4%. No. Nada que ver. Yo no sé. Uf, uf, uf. Es que se me está lagando. Horriblísimo. Horriblísimo. Ay, mira. Otra vez este modo de juego que me gusta. Uh. Aquí está el puerco. Uh, no me lo creo. ¿Lo maté? ¡Lo maté! No, no, no. ¡No me lo creo! Me voy. Yo pensaba que lo había matado, pero no, el puerco estaba vivo. Está escondido el puerco, está escondido. Pensé que lo maté, es que soltó madera. Si suelta madera se supone que está muerto, ¿no? Digo yo. Se supone. Solo se supone. A ver, ¿cuánto está? Está a 24%. 25. 27. Está a 27%, marijo. ¡27%! Y amas tú, puerco. Camila. Ah, no, digo puerco. Lo siento, Camila, es que me confundiste. Es que tienes el skin de Steve. ¡Esteep! Uy. ¿Tengo salto? No, no tengo salto. Acá tengo. Está todo normal. Me voy. Me voy, me voy. Conociendo estos patos van a venir a por mí a sal. Aunque no, estos parecen tranquilos. No están viniendo a por mí. Uy, uy, laja, laja, laja. Voy a por este Lucky. No hay nada. Ahora sí me voy. Aquí fácilmente me puedo... Me puedo... Perder. ¡Tengo el palo del destino! Palo del destino, palo del destino. No, no me creo. Hijo de tu madre, hijo de tu madre. Palo del destino, palo del destino. ¿Qué? ¿Cómo la gente tiene Ender Plays de la nada? A ver. Cuidado. Y llega el vivido con sus 20 clics por segundo a hacerte volar. Bueno. Me acaba de hacer volar. Yo no os hago de estas cosas. No os hago, no os hago, no os hago. A ver, ¿cuánto está esto? 29% me gusta. Me gusta. Está cargando más o menos rápido. Es que... El hecho de estar jugando. Y a la vez de estar descargando algo, es algo nuevo para mi compu. Yo no soy de hacerle eso a mi compu, pero... Por lo majo, por lo majo. Todo por lo majo. Por lo majo no me cree. Por lo majo, por lo majo, por lo majo. Voy a ver si este hombre me va a construir. Si este hombre me va a construir. Me va a construir este hombre. ¿Tú crees que no se puede huepi? No me logro, casi me muero. Casi me muero, casi me muero. Locamente, casi me muero. Y este hombre se acaba de morir. No sé dónde está. Ah, no, sí, sí, el puergo. Se hace el que murió, pero no está muerto. Está escondido. ¿Creo que es aquí? No. A ver. No me logro. No, 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 no. No seas puerco. No, no. Porque toda la batalla. Me voy a ir. Esta es la última gente. Y me voy al beat battle. Me voy al beat battle. Y de ahí me voy a... Al mi mundito. Hoy día voy a intentar grabar unas cuantas horitas. No solo un ahorita. Así que tenemos Minecraft para rato. Tenemos Minecraft para rato, gente. Por aquí... No me logro. Es que mi mamá me dijo... Que no entrará al agua. Porque el agua te ahoga. Así que chicos... Para la próxima... Y morí. Y morí. Bueno... Forma lamentable de morir. Siéntate sincero. Forma lamentable. Esto no cuenta. Es que no cuenta. Pues no cuenta. No cuenta. Hola. ¿Cómo estás? Hijo mío. Buenas noches, compa. Humildad. Oye. Este tiene una skin que parece diamante. Y aquí está el Steve. ¡Hola, Steve! Me llamo N.J. Y tengo cuatro años. A ver. ¿A cuánto está el cosito? 20... Uy. No ha cargado. Está 25 todavía. Mother Streak Online. Ay, ay, ay. Uy, no me acuerdo. Acabo de caer. Y aquí... ¿Dónde están la... Los Luquis? Ok. TNT. Increíble. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor que me puede haber tocado. TNT, ¿no? Acá hay otro Luqui. Aunque espérate. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, aquí. A ver, quiero ver si me resulta. Quiero ver que sí, 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 me resulta. Soy malévolo. Lo que voy a hacer es muy malévolo, chicos. Muy malévolo. Pero recontra malévolo. Va a ver lo que voy a intentar hacer. No sé si me va a salir. No sé si me va a salir, pero... Yo lo voy a intentar. Que por intentar que no quede. Voy a quitar esto. Quito esto también. No, esto de acá arriba. Lo que voy a intentar hacer es una trampa. Pero dice que es el valor más importante. La humildad. ¿Cómo así, eh? Está viniendo un patá. Un pompi está viniendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Un pompa. A la pompa, un pa. Pa'lante. Ra, ra, ra. Isequi. Isequi. A ver, a ver, a ver. Esto para abajo es para abajo. Ya está. Ya está. Mira, salto al frente, presidente. Quitamos esto. Y quitamos esto. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Un poquito más. Ok, un patá. Que entre, que entre, que entre. Que entre, que entre. Que entre, cualquiera que entre. Va a morir, cualquiera que entre va a morir. Es que va a morir. No hay de otra. No hay de otra. A ver. Me voy, me voy subiendo. Me voy subiendo. Que no quiero que la gente venga. A ver. Déjame. Ahí está. No sé si. Lo más probable es que sea un super fail. Conociéndome. Es que me conozco. Es que yo me conozco. Yo intento hacer una cosa, pero luego me sale otra cosa. Ya está. Cualquiera que venga, funadísimo. Eso, eso, bien, 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 compa. Bien, bien, bien. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Qué bueno, compa! ¡Ahí te cae el puerco! ¡Ahí te cae el puerco! Siguiente. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Me encantó! Es que me encantó, me encantó. ¡Ay, ay, ay! Estoy llorando, hijo mío. Te etiqueté en un video donde decía que me... Que me decís... Arroba me debía un helado y saliste tú. ¿Cómo? Voy a ir preparando aquí. ¡Uy, chicos! Era... Ah, sí, sí, era... Lo más probable es que sí. A ver. ¿Quién quiere venir otra vez por mí? Estoy aquí, jóvenes. ¡Estoy esperándolos! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! ¡Que me quieren matar! ¡Ay, no! Uy, es que si viene uno que está chetado y si me... Me la lía. Si viene uno chetado me la lía. Y voy a... A ver, a ver, a ver. Voy a intentar hacerlo desde aquí. Voy a intentar hacerlo desde aquí, chicos. A ver, no hay nadie. Apreche en ese buf. No hay nadie, gente. No hay nadie. Piquemos. ¡Uf, uf, uf! ¡Ay, ay, ay! Así me gusta, así me gusta. Ahí está. No es evidente, ¿no? No es evidente. No es evidente. Creo que no es evidente que esto es una trampa. Obviamente, no. No es evidente. Obviamente, no es evidente. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! Quiero subir. ¿Aló? ¿Chupapi, muñaño? ¿Chupapi, muñaño? ¡Muñaño! Ahí está. Hay uno ya. A ver, me subo los chunks. ¡Uy! Fue... ¡Fua! Me salió terrible notificación. No me... No me arrobes. Solo responde que ando en examen. ¡Ah! ¡Uy! Fue suerte en tu examen, mi querido amigo Kale. No veo a nadie. Y no puedo subir más mis chunks porque si no se me cae. Se me cae el juego. Aunque, si me quito los shaders un ratito. Si me quito los shaders un ratito, gente, sí les puedo poner más chunks. Que con shaders no puedo. A ver, ahora sí. Ahora sí. ¡Uf! Ahora sí. 64. ¡Uf! 64. ¡Qué malo loco! Que mi computadora explota. No veo a nadie. Es que no quiere venir nadie a por mí. Que soy muy joven para WallyDisc. Me pareció haber visto un stack allá. Yo veo un... Yo veo que la gente está allá, pero no veo a nadie allá. Ahora me dice que voy a tener que ir a por la gente, ¿eh? Si las cosas siguen así, voy a tener que ir por la gente. Ah, pues... Qué bueno, hijo mío, que ya estás para acabar tu examen. Espero que muy pronto ya estén tus vacas. Yo estoy de vacas. A partir de 16 chunks ya no cargan el multijodoro. Ah, ¿en serio? No sabía. Entonces, por las porras, ¿no? Por las porras me subo los chunks. Y me pongo los FPS a 60. Ahí está. ¡Uf! Qué fluidito me va ahora. Fluidito, fluidito. Creo que voy a ir a por ello, gente. No viene nadie. Yo lo que yo quería era trollear a alguien más, pero no viene nadie. ¡Hola! ¿Cómo estás, David? ¡Bravo! Muchas gracias por ese me gusta, David. Acabamos de hackear el mapa. O bueno, acabamos de trollear a alguien. Y pues... No fue mi intención. En ningún momento fue mi intención trollear a alguien. Pero la mejor trampa que he hecho en mi vida. Yo no soy de hacer trampa. Ni siquiera sabía cómo hacer trampa. Pero, o sea, usé mi intelecto superior. Me había acordado que la TNT desaparece. Uy. ¿What? ¿What? Eh... ¿Aló? ¿Qué? Es que me vuelvo loco. Es que me vuelvo loco. ¿Por qué no se para esta cosa? Estoy encerrado en mi isla, chicos. ¡Ayuda, mamá! Mamá, que estoy encerrado en mi isla. Mamá. ¡A la cama mamá! Mamá, mamá. Aunque tengo TNT. Pero no quiero gastar mi TNT. No lo quiero gastar. Ay, mi Dios. Acabo de morir alguien. Y tengo gente al frente. Pero aún así debe estar poniendo atención a las clases. ¡Señora! ¡Su hijo está jugando a un merjota! Dile que se concentre en sus clases. Bro, está durmiendo, sí. Por lo visto, el que está campeando es igualito a mí. Esperando a que alguien venga para trolearlo. Se supone que está allá. ¡Allá lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo el puerco! ¡Aló, mamá! ¡Mamá! Vení, puerco, vení. ¡Vedme! ¡Vedme! ¡Tú, compa! ¡Ven! ¿Cómo le puedo hacer una señal? ¡Aló! ¡Señora! Vení aquí. ¡Campero! ¡No te tengo miedo! ¡No tengo ni siquiera una armadura como tú! Pero de todos modos voy a ir a por ti. Para que tú intentes venir a por mí. ¡Uh, uh, uh! ¡Aú! Y el puerco ya no aparece. ¡Vamos! ¡Cómo! ¡Vamos a morir! ¡En esta linda fiesta! ¡De party! ¡Uy! ¿Cómo se llama este? ¡Edwin! ¡Edwin! Edwin. Vení a por mí. Con la cara destapada. Es que creo que no me ha visto. Me acabo de asustar con esta cosa. No me lo creo. Tío, un arco. ¡El hijo de su mamá me tiene un arco! ¡El hijo de su mamá me tiene un arco! ¡El hijo de su mamá me tiene un arco! ¡Ay! ¿Cómo no explotó la dend parallels? Edwin, eres un puerco. Edwin... Sin arco, vení a por mí, guapo. ¿O acaso me tienes mello? ¿O acaso me tienes mello? Adiósito, compa. Adiósito. Compadre. Compadrito. Aló. Aló. ¿Quién no vas a poder conmigo, Edwin? Que no, que no, compa, que no. Vení, guacho, vení, vení. Que me tienes miedo. Uy, mira, por acá. Uy, esto lo tengo que cerrar. Tengo que cerrar porque cualquiera puede entrar por acá. No quiere venir el puerco. Él tiene toda la de ganar, pero no quiere venir. Uy, me quiere disparar. Esto voy a romper porque puede explotar mi isla. Y yo no quiero que explote mi isla. Es que yo voy a estar acá. A ver, a ver, a ver. Mi querido Edwin. Edwin. Tengo toda la noche. Vení a por mí. Que soy recamper. Eso, eso. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. Ay, Dios, Dios, Dios. No. Ay, Dios, ay, Dios. Ah. Ah. Me muero. Está, es que me muero. Me muero. No. Y yo maté. Y yo maté a Edwin. Lo maté a Edwin. Lo maté. No, ganó. Ganó. No. Ah. Edwin. No, puerco. No le hice bien la trampa. No. 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 Edwin. Puerco. ¿Dónde está Edwin? ¡Puerco! ¡Puerco! GG, bro. Me metiste con el último espadazo. Mejores amigos por siempre. GG. Como que Edwin es medio inteligente. Dice que. XD. Vamos. Bueno. Hicimos un amiguito. Aunque. Lo más probable es que no encontremos otra vez a Edwin. ¡Edwin! ¡Ah, no! Entró. Edwin. Voy a por ti. Con la cara destapada. Oh, chicos. Acá ya no puedo hacer ese truco. Uy, no me lo creo. Increíble. Uy, increíble. 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 Increíble lo que me está pasando. Increíble. Increíble. Bueno. 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 ¡Ay, pobrecito! Al menos él no tiene agua. ¿Por qué ese hombre no tiene agua? Uy. ¿Hola? ¿Ya? No. ¡Y yo me dijería! ¡Adiós, Edwin! ¡Adiós! ¡Adiós, Edwin! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! A ver, espérate. ¿Ya cargó el cutcito? No. Estoy en 24%. Creo que se buvió algo por el estilo. Ah, no. Ya cargó. Ya cargó. Lo cierro. El Nox. Y ya cuando vuelva a jugar, veo si cargó o no cargó el cutcito. A ver, aquí... Aquí tampoco puedo hacer la Trampation. Tampoco. Pero hubiera quedado chido, ¿no? Hubiera quedado chido si le hubiera hecho la Trampita. Hubiera quedado muy chido. Pero recontro. Hubiera hecho una salida para atrás. ¡Claro! ¿What? Este arco está mamadísimo. Mejorando lo presente. Nada que me interese. ¿Por aquí? Tampoco. Tampoco. Aunque tú me vas a dar una flecha. Dame una flecha. Dame una flecha. No te voy a tumbar. Atácame si quieres. Mientras tanto voy poniéndome los shaders. A ver, shaders. Ponemos... ¿Cuál era? Creo que era este, ¿no? El Hide. Era un niño especial que no se ve nada con los shaders. Acá, a ver, gráficos. Brillo hasta el máximo. Brillo el máximo, hijo mío. ¡Aló, señora Juana! Juana, la cubana. ¡Uy, lol! Bueno. Si tú me das esto... Pronto de mí, si no lo utilizo. A ver... ¿Estoy? ¿Me dio una flecha? No, me dio una flecha el puerco. ¿Y si rompo? ¿Estará por aquí la flecha? No. Y no veo nada. ¿Estoy por sacarme los shaders o qué? No me gusta que se vea tan oscurito. Porque yo no veo nada. Y si yo no veo nada, peor ustedes. A ver, esto... Lo quitamos. Y no tengo flechas. No tengo flechas para el arco. Ok, me voy arriba. Me voy... ¿Al medio? ¿Por qué acá hay TNT de una vez? Me voy... Al medio, mi señor. Acá viene un sugar daddy. Me voy a morir. Me voy, me voy a la morición. Adiós, mundo cruel. Yo me morí. Tú también. Pero yo no sé... ¿Qué va a pasar después de mi morición? Porque Edwin... Oh, Edwin... Mi querido amigo Edwin... No quiso por ir a por mí. Mandé... Edwin. Guapetón. Y quité. Y quité. ¿Está Edwin aquí? Estoy survival del nivel. Gané una partida y ni sé cómo... ¿Cómo? Ilegalísimo. Uy, empezó. Uy, manzana chetada. Me gusta. Ya empezamos, ya empezamos. Ya empezamos con ese puerco. Ya empezamos con el puerco Edwin. Ya empezamos con el puerco Edwin. Uy, ay Dios, ay Dios. Que me voy, me voy. No, no, no. No, no. Ay no. No, no, me mata. Me mata. ¡Ah! Me mata el puerco. Me mató. Me mató. Es que cómo no hay justicia. Hay justicia. No, 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 no. El hombre sale con una armadura de diamante. ¿Qué es eso? Hijo mío. Mientras los demás recién están abriendo sus luquis. No. Bueno, este está mejor. Este está en el vivo color de la luz. Y otra vez estamos con... Marilopony es un bonito recuerdo. Marilopony es un bonito fuma fumala. Yo veía en los comerciales de Marilopony. Bueno... Cuando yo... ¿Cómo se dice? ¿Cómo que te voy a decir? Cuando yo miraba a mi Yu-Gi-Oh. Siempre salía un comercial de Marilopony. Siempre, pero siempre. Era lo típico. Por todo. O sea, por ahí. ¡Holi! ¡Y quiero una espada mamadísima! Ok. Hoy día no es mi día. Está dicho. Es que está dicho. No es mi día. No es mi día. El we... El we... El we es un pro. A ver. Voy a... Uy. Espérate. Que estoy haciendo algo. Enviar. Ahí está. Ahí está. Voy a... ¡Oh! Una espada. Me gusta. Me gusta. Me gusta como piensa... ¡Eh! ¡Dios! Apúrate. Apúrate, hijo mío. Bien. Una espada. Una espada chetadísima. Y otra espada... No tan chetadísima. Estoy en una mala posición. Estoy en una muy mala posición. Y va a venir ahorita un tipo y me va a matar. Es que yo lo sé. Yo lo sé. Lo presiento. Su sudor prácticamente. Lo estoy oliendo. Aunque se puede decir que ahorita no tengo olor. O bueno. No puedo olfatear nada. ¿Qué? 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 Lo veo. Fabricio. Que no es picio. Te veo, Fabricio. Voy a por ti, guapo. Voy a por ti, Fabricio. Tú no sabes quién soy. Pero yo te conozco desde que naciste. Eres mi más temible enemigo. Se está escuchando durísimo el ambiente aquí. Media hora después, NJ sigue picando hacia el cielo. Y ya. Ya casi salimos, gente. Esta última y salimos. Uy. Uy. Ahí le cae, ahí le cae. Aquí está el poco. ¡Ay, era un perro! Vení, guacho. Vení, vení. Vení, vení. Está aquí, el puerco está aquí. El puerco está ahí. Y no me ve. ¿Aló, mamá? ¿Estás afuera? No. ¡Ile, no! Todo por querer hablarle al puerco. Todo por querer hablarle. Chabanga. Le quise hacer la broma, pero por querer hablarle. Uf. NJ, ando, ahora empecé. ¿Sale un PvP en la 1.8? Eh... Eh... Es que me va a demorar un ratito en descargarme la PvP. ¿Te parece? Mira, hacemos esto, Edwin. Digo, Ed... Uy, lo siento. ¿Te parece? Mira. Me descargo la 1.8. Y ya mañana jugamos contigo. ¿Te parece? Porque a mí me demora como unos 5 minutos en descargarse. Yo espero. No hay problema. Sí, sí. Pero 5 minutos. 6, 6, 6, 5 minutos. Mucho, 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 mucho. Es mochito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios, 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 Dios! Apaga y vámonos, compa. Qué diosito. Parecía que estaba de nuestro lado, pero... Percochita. Uy, uf, uf. Ok. Ok, ok. ¿Muerto? Muerto. Y así de fácil es como matamos a dos de una. Aunque, mira. Voy a intentar descargarlo. Voy a intentar descargarlo. ¿Cómo se te ocurre? Insultarme de la... Tal manera diciéndome... ¡Edwin! ¡Auch! ¡Me dueles! Esto lo bajo. Lo funeo, lo funeo. Me voy. ¿Muerto? ¡Oh, chicos! No sé qué me pasa hoy día. No sé qué me está pasando hoy día, chicos. Soy inmortal. Lo sé, soy inmortal. Eso, eso, compa. Eso, compañero. Eso, compañero. No sé dónde está el otro puerco. Voy a agarrar un poquito más de madera. Voy a actualizar el chat. Que no se me están actualizando los mensajes. Quiero matar a la demás gente. Estoy con el tiempo en mi encima. Nombre, nombre. Uf. Pensaba que me moría. Y otra vez me lanzó. Soy inteligente. Sí, soy inteligente. Pudiendo hacer eso. Me hago el otro. Me hago el otro, compa Dream. Este compa me va a dar problemas, ¿eh? Me va a dar muchos problemas. No lo creo. Es que... Fal, lo mandaste a Sanarnia. Uf. El tiempo te quiere hacer la maldad. Me acabo de morir de la forma más ilógica posible. Es que este juego te trae alegrías. Y luego te trae derrotas. Y en esta ocasión, derrota. Pero porque soy... Inteligentísimo. Pero muy inteligente, compa. Exageradamente inteligente. Es que me pongo nervioso. Yo no sé jugar este juego. Yo no juego Minecraft para... En competitivo, ni en lucky, ni nada. No lo creo. No me pegas un flechazo, por favor. Te lo pido. Te lo pido amablemente. Te lo pido. No me metas un flechazo. No me metas un flechazo. No me metas un flechazo. Por favor, por favor. Eso. Una flecha me das. Bien. Necesito un arco. No, 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 no. Un turnet. ¿Qué es un turnet, mi querido Galet? ¿Qué manera? ¡Edwin, me están matando! Hay una Nicole 19. ¿Qué pasa? Creo que Edwin ya se fue. El Toby. Creo que no. No, no entró Edwin. Esta parte. No entró Edwin. ¡No! Mundo cruel. Tú. El de allá. Le... ¿Le qué? Leco. No. Jenko. ¡Ah! Jenko. Jenko. Eres... Uy. Ya bajé. Quiero un arquito. ¡Dios mío! ¡Uh! Bueno. Me quedé sin Luquis. Me quedé sin Luquis. En un momento. ¿Por qué no los abrí rápido? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que yo te voy a mirar, ¿eh? Yo te voy a mirar. No te voy a dejar mirar. Eres bien guapo, compa. Eres bien guapo. Uy. 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 Por favor. Mamá, ya no quiero sufrir así. No. ¿Qué es esto? Oye. He visto gente que se cae exageradamente. Pero yo ya soy un nivel superior. Yo ya estoy en un nivel avanzado de caerme... Tontamente. Vamos. Luqui. Para adentro. Y tenemos esto para poder ir a los costados. Agarro una espada. Por si este nene me viene. No hay nada. Tengo esto que me hace volar. No, no. No, no. No, no. No, no. No quiero decir nada. Unturned es un juego de supervivencia de zombie. En el que puedes elegir solo un mapa. Pero tan solo con una cuenta de Steam puedes jugar los mapas que quieras. En el primer mapa es una pequeña ciudad. Y hay diferentes puntos como una zona militar. Que es en el que yo vivo. Ah. A ver. ¿Lo buscamos en YouTube? Nunca he escuchado el juego. O creo... ¿Es el Left 4 Dead? ¿De casualidad el 3? Unturned. 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 A ver. Lo estoy viendo aquí. Lo estoy viendo. Uy, no me lo creo. Es en serio. Es en serio. Apenas empieza la partida. Y ya estamos con esas. Es que... Es que el mundo, el mundo, el mundo, el mundo está así. Ok. Tengo varias cosas que podría hacer y no hacer. Entre ellas está ir hacia el frente. Que voy a ir. Voy a ir porque necesito materiales. O sea, Luquis. Necesito Luquis. Que por favor no venga el lado de acá al costado. Que si no me muero. Si viene el lado del costado estoy... ¡Muertísimo! No. ¿Qué estoy hablando? ¿Cómo que muertísimo? Acá está mi salvación. Por favor, no me lo creo. Y me muero. No, no. Nada que ver. Es como el Minecraft, pero menos cuadrado. A ver. Lo estoy viendo aquí. Y parece a Roblox. Parece a Roblox, siéndote sincero. Y está gratis, dice. Ah. Uy. ¿Ya comenzamos? ¡Otra vez en esta isla! Bien. Si me toca otra vez el AT&T, hacemos la misma estrategia. Ok, ok. No tengo AT&T. Lo malo es que no tengo AT&T. Pero tengo una espada mamadísima. Eso es de Contraparago. Voy a hacer un... Palitos. Con esto... Me voy a hacer una pecherita. No puedo hacer una pechera. Hago un casco. Y ahora me hago... Un pico. Esto viene el doli. Está aquí arriba. Yo lo veo. Lo veo, lo veo. Lo veo su tag. mire puerco. Vieras por mi, puerco. No se mueve, no se mueve, el puerco. No se mueve. Ah, que arriba de mí tengo Lucky Blocks. No sabía. Se fue. Se fue. Por lo visto se fue. Y a la buena hora. Que ahora me dio bloques. A ver. Estaba haciendo mis botitas. Que si bien mi piquito. Ahí está acá, 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 acá. Ay, mi Dios. Hola Nayo, ¿cómo estás hijo? No, no, no. No me lo creo. Manzanas, manzanas. Hola Nayo, ¿cómo estás Ramírez? ¿Cómo estás Ramírez? Casi me muero. Casi me muero. Gracias por las... ¡Ay, este tiene tenente! Lo intentamos otra vez, gente. Lo intentamos otra vez. Lo voy a intentar otra vez. Este tiene tenente. Ah, bueno ahora que este tiene tenente. Ah, bueno ahora. A ver, quitamos esto. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Espero que esta vez me salga, ¿eh? Espero que esta vez me salga. A ver. Soy malévola, ¿ah? Soy malévolo. Ahí viene. Tengo que hacer esto lo más rápido posible porque ahorita va a venir alguien. Ah, mira. Un diamante. Pero yo no quiero diamantes. Lo que yo quiero es acción. Y la acción no viene sola. Viene bien acompañada. Me está haciendo daño con mi propia... Voy a quitarme esta cama. Pongo la TNT. Ya está. Ok. Cualquier momento. Placa, placa. Placa, pluca. Esa es otra cosa. Así. Oh. Esto lo quita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver si podemos hacerlo bien, ¿eh? Si lo hacemos bien, GG. Cuando venga alguien me escondo. Para que no pueda entrar. A ver, así. 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 Me gusta. Me gusta como piensas en el J3. Malévolo. Malévolo. A más no poder. Cuando venga alguien. Placa me escondo. Soy un puerco porque tengo... Estoy bien armado, ¿no? Por mí podría irme... Normalmente, pero... Es que soy un puerco. Es que soy un puerco. Y los puercos... No se arriesgan. Los puercos... Se quedan ahí atrapados. Aquí está. Bien, bien. Ahí hay uno. Ahí hay un stiff. Y ahí hay otro. Voy a hacer la... Como que las... Entradas a mi isla. Para que la gente quiera venir. Placa, pluca. Placa, pluca. Así. Encerradito. Para que no pueda saltar el compa. Placa, pluca. Placa. Si me puedo matar a uno... Pues me mato a uno. Ay, Dios mío. Por un momento pensaba que ese era un pata. Princesona. Uy. Princesona. También está... Romagn... Romagnolo. Romagnolo. Hola, princesa. Tiene una enderpearl. El puerco tiene una enderpearl. Le vi la enderpearl. Quiero placa. Sí, es la 1.16.5. Mi querido Kale. Que acá a rato se me sale como resplandeciente la espada. Y no sé a dónde se ha tratado de matar a este puerco. Ah, no. Se murió. Princesona se murió. Se murió princesona y yo aquí asustado. No sé cómo se murió, pero... ¿Qué pedo? Ese hombre allá. Estaba volando. Vamos. Pobre princesona. Se murió trágicamente. Acá vemos. ¿Cómo se llama este? Se llama... Romagnolo. Romagnolo. Vení a por mí. ¡Guapo! Con la cara destapada. Era mi taz... Un bolsagging. ¿Qué? No entendéis. No quiero. Tengo más. Yo te tengo más miedo a ti. Que andas con diamante. Sin miedo al éxito, compa. ¿Dónde está el Romagnolo este? Me voy a ir a por ellos. Porque ellos no quieren venir a por hoy. Desgraciadamente. Uy, ahí está el Romagnolo. Ahí está el Romagnolo. Uy, uy, uy. Abre, abre, abre. ¿Cuánto de...? Tengo tres pistones. Ok, ok. Es que... Mira, mira. Mira. Mira lo que tengo acá. Es que... Yo me paso. Si yo tengo tiempo para hacer estas cosas... No. Mal puesto. No. Mal puesto. Mal puesto. No. Mal puesto. Que me voy a caer yo. Me voy a caer yo por hacer... El tonto. Lo que estoy intentando es poner pistones. Ahí está. Sí, no. Pongo la... Pon la liquida. Uy. Adiós, Romagnolo. Me muero. Gané. Gané. Chicos, gané. Ganamos, chicos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Soy un puerco. Puerquisio. Hola, divito. Buenas noches. ¿Cuál es el héroe? Es Livecraft. Ay, mira tú. Voy a ponerlo como título. Acá lo tenía. Acá lo tenía. A ver. Acá está. Ahí está el título, mi querido amigo... Cadet. La versión y el server. Muchas gracias, Diego. No, no me perro, no me perro, no me perro. No, no. Ush, 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 ush. Ush, perrito. Estoy por salirme, ¿eh? Que aquí no me tocó ninguna... Ningún buen... Lucky. Sé que es Livecraft, pero... ¿Cuál es el 5, el 5, el 5? Ese es 5. Ush. Ush. Me voy. ¡Corre! ¡Charlie! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quema, me quema! ¡Asilio, asilio! ¿Dónde está el otro? No me mates, por favor. ¿Quién eres? Cisa. Cisopo. Cisopos. 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 Venga aquí, venga aquí. Venga aquí, guacho. Venga aquí. Vení, vení. Con la caresta. ¡Pah! Y me tiene miedo No Y me mata La 5 Salir Estoy A ver Mira, otra vez Me voy al lobby Lobby Mira Me voy al lobby 5 Y de lobby 5 Me voy a Diego, Diego, Diego Muchas gracias Diego Fernández Buenas noches Me voy al Lucky Book Y aquí me voy al primerito Uy, al 2 Digo al 3 Al 2, al 3, al 3 Me voy al 3 Y aquí en el 3 Me pongo aquí Pero aquí en el 3 no hay nadie No, no, sí, sí hay gente Sí que hay gente Elefantito Craft Oli Elefantito My lord Después de tiempo Buenas noches Buenas noches Nice Buenas noches A todos Ganamos una Y que va a ser clip Que va a ser clip Ush Ush El mundo quiere que vayamos con todo El mundo no quiere que esperemos El mundo quiere que seamos audaces Que seamos entrepidos Y yo le hago caso al mundo Porque el mundo sabe lo que yo necesito Si el mundo me dice Come Pollito con papas Yo como pollito con papas Si el mundo me dice Mata a este Lo mato Que lo mato Ush Ush Pensaban que me iban a matar con eso Pero No No, no Ay no No, no, no Pero con esto se me voy a Ah Increíble Oli Salir A mí Ya no me saludas por el like ¿Cómo? Oye Mentira Yo siempre te digo Muchas gracias por todo En especial a ti Digo Que siempre paras por aquí Mira Acá está otra vez El elefantito Hola El elefantito Una vez Más Nos Cruzamos Los caminos XD Te voy a matar Te voy a matar Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Me matarás Pero Yo Ush Ya está Por aquí esto Por aquí Por aquí el otro Lo que Veamos si hay más Lo que hay por acá Uy mira Mira No, no Otra vez La lava de Michi La lava de Michi La lava de Michi Que no me cae nada La lava Toma Ya está Lava tapada Me voy Hasta cuándo Va a durar esta lava Que muera Que me muero Que me muero Que me muero Me muero Me muero Bueno Esto ya es otro level Es otro level De Michi Michi son esponjas Sí, efectivamente En estas Michi La suerte es de esponja Vol construye Podrá Serlo Vol construye Sí Podemos Aunque creo que me voy a ir del lobby Porque hay muy poca gente Me salgo Me salgo gente que hay muy poca gente Hay demasiada Demasiada poca gente Voy a ver si Otra vez A ver En el lobby uno Habrá Otra vez me voy al lobby cinco Voy al lucky Siento no me Hago el uno Me voy al uno Es que en el uno Hay bastante gente A mí siempre me gusta ir al lobby cinco gente Por lo que es el número Mi número favorito También porque es El número de Mi aniversario El cero viewers El salado El que se muere por lava Turururu Oye ¡Fuerco! No me digas eso Lo fijamos Hashtag Todos los hashtag Por favor Uff 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 Pues Ya decía yo Que una tercera No No creería que iba a ser una tercera Eso pero Qué mala suerte Que te toquen dos Dos seguidas Gracias por el rayo Un super creeper Ok Increíble Un super creeper Eh Ayuda Ayuda Ay mira ahí está el creeper A mi izquierda está el creeper Ayuda No Había un super creeper Oye Yo sé que el mundo Está conspirando Contra Contra mí Pero o sea Que me salga De los cuatro Blue Blue Que tenía Dos Me sean Trampas Y el último Sea un creeper Chetadísimo Pues Eso ya lo Yo lo veo un poco Personal Lo veo un poco Personal Mi querido Lo vi Demasiado personal Tanto así Me detestas Lo vi Libercraft El mejor servidor Del mundo Aunque no he probado Otros Otros servers Gente Si alguien sabe De algún server Que sea de la 1.16.1 No premium Y que crean Que es muy bueno Porfa Si pueden aconsejérmelo Porque me gustaría Conocer más Servidores Hasta el momento El único Que he encontrado Bonito Es este Otros Que he entrado Están muy Chetados O son Muy random Hola Papita Esto por aquí Esto por acá Esto es un super Palito Ok El Stick Chetadísimo Si no ven ahorita Nada gente Es porque Esta que me da No hay comercia Nada Ok Tengo que ir al medio Estoy bien Por donde me estoy viniendo Estoy super bien Y NJ ¿Por qué estás grabando Más de una hora? Es que Hoy día Como les había comentado Hay Minecraft para rato Que aparte de esto También me voy a ir A mi mundito A seguir haciendo Un par de cositas Solo que me vine Un ratito aquí Por lo que también Quería jugar En este Cerro A ver acá hay uno Adiós Adiós Pobrecito Pobrecito Vení guayo Vení 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 Uff Casi Casi El perro va a venir A por mí El perro va a venir A por mí El perro va a venir A por mí Uff El perro El perro El perro Y si yo planto esto ¿Tendría algo? No No tengo nada La TET Gente Siempre viene bien Lucas Ok Dame suerte 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 Le decían Le decían suerte Por favor Alguien me puede ayudar Ayuda 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 Y te leo un juego Ay Mira tú Qué juego Papita Qué juego Te has descargado Papita No me digas Que te has descargado El forne Porque ese ya lo tenías O no me digas Que te has descargado El Minecraft Java Porque ustedes juegan Al Minecraft Better Rock Tienes Un niño O niña Y lo tienes que cuidar Además Al niño Le pueden hacer bullying ¿Cómo? ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama el juego? Na Este mundo me flipa Porque está muy bonito Y comenzamos Ay un perrito Qué lindo perrito No me lo creo Me voy Ayudo No No Yo lo estaba ayudando Yo lo estaba ayudando No Nadie va a tocar A mi niña Sí A alguien le va a tocar A tu niña Tu niño Es como un Poo Y Maitón Pero un poco más serio ¿Qué? ¿Más traíjar O qué tiro? Yo Quiero ganar una Por favor Chuchurutupapira Tengo que hablar Más bajo Porque así No me van a pegar Mi mamá Me dijo Que era especial Que tenía Un gran cerebro Porque era bien cabezón Y no hablamos Del mapa Uy Ok Empezamos bien Guapadi Churro 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 Uff No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Bueno Así es como uno Se queda sin isla Y este Viene Por ahí Este tiene Una buena Una buena Espada Ese tiene Una buena Espada Me voy Me voy A otro lado Porque este Vieron Cómo construía Este da miedo Ese que Vimos Hace sonricitos A miedo Por su forma De construir No por otra cosa Hola campeón Hola campeón Adiós No me lo creo ¿Cómo es más ¿Dónde está ese gas Este que me está Disparando No sé ¿Dónde estará Pero Yo sigo Haciendo mi vida Oye Hay bastante Lava A los alrededores My chill Espero Ahora te lo paso Dale Dale My chill Lebensborn Así se llama Me agarra la manzana Dio el tomado Me lo pongo Soy señor tomate Ahora No me llame NJ Soy señor tomate El que pelea Por la justicia El que pone De De principal Urgencia El amor De ella Uy mira Este me interesa Siguiente Casi me caigo Casi me caigo Voy a intentar Hacerlo rápido Casi me caigo Chiletones Beco ¿Para qué yo quiero Uy mira ese Cri Dio Zombie Yo estoy yendo A los Luquis Por si yo ve Me toca Algo chido Un palito Me alejo Yo me alejo Por lo que Puede haber Lava y todo eso Que no me gustaría Morir por Lava Vamos Comemos Y me alejo Una experiencia Para que quiero Una experiencia Y ya se me está acabando Los bloques Se acaban los bloques Quiero escoger el niño Pero siempre quise Una hermana O a veces pienso Que eres de mujer Ah Mira tú No 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 me caigo Me caigo Es que soy inteligente Es que el mundo El mundo ¿Por qué ¿Por qué me caerá tanto el mundo? No lo entiendo No lo entiendo Tú ¿Cómo te llamas? Este se llama Se llama Fiorella Se murió Everyone again Uy mira ese cerdo El cerdo araña El cerdo araña El cerdo araña Uy No me permitió Terminar de escribir Espero que el cerdo araña No se muera Porque me cae bien El chabón El chabón El chabón Me voy A la siguiente No no Uy no Necesito a mi mami No sé construir Ahí faltó un hashtag El que no sabe construir Hashtag El que no sabe construir Uy Empezamos fuerte Bueno uno menos No me lo creo Y me muero Inteligentísimo Imagínate una partida Contra Vegetta Uy no Yo me salgo Yo me salgo Tú has visto Cómo Vegetta Se hace sus Sus partidas Aquí en el Lucky Blocks Pues él Es otra cosa Y ese es otro level Otro level De muchachón Oye ese skin De ya que es Parece un Iron Man De ahí este Uy ya empezó Dame cositas Muy buenitas No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Uy 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 El mundo El mundo El mundo Conspirando contra mi ¿No? Y ya no tengo madera El bloque de arriba El Lucky que tengo Aquí arriba Si no me toca algo bueno F MJ ya instalaste La 1.8 Y aún no Guapito No me lo creo 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 Es que esta es mi salvación Adiosito Numulo, Numulo Crew Y el pata me mata en el último segundo ¿Cómo se metía? Agarraba un cofre Y se le colocaba hacha Se iba por el primero del lado ¿Qué? Eh, papita, ¿estás bien? ¿Qué te fumaste, hijo yo? Yo quiero lo que fuma este tipo ¿Cómo se metía? Agarraba un cofre Y se le tocaba Y si le tocaba hacha Se iba por el primero del lado ¡Ah! ¡Ah, ya! ¿Cómo se metía? Agarraba un cofre Y si le tocaba un hacha Se iba con todo el costado Sí, sí, sí La te regresa, viejitita, ¿no? Ahí ya con un poco más de sentido Un poquito, solo un poquito Un poco, no mucho Uy, casi me voy Ok, me voy Al costado Pero antes me rompo el look Que había aquí Aunque no está el look Yo intentando No morir Yo intentando No morir Oye En esta partida ¿Cuántas veces me he muerto Solo de caída? Creo que Mira, de caída Me habré muerto Unas 16 Unas 16 Hola, Emanuel ¿Cómo estás? Hijo mío Emanuel, Discord Discord Emanuel, Discord Discord Emanuel 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 Guapetón Sí, végate Un 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 Cot Él es el dios Del Minecraft Poema Vente al Discord Que te estoy esperando Guapetón Te espero Emanuel Que te quiero Decir unas cuantas cositas ¿Dónde está mi espada? Acá está mi espada Ok Muy bien que he acostado Voy aquí Adiósito, compa ¡No! ¡Y me mata! ¡Cómo me mató! Bueno Yo no entiendo a la gente Que de la nada Aparece con ya Todo diamante Voy a ver si Ya se levantó Mi niña Dale Mi querido amigo Dios Salúdeme A tu niña Jovencito Estoy orgulloso Que seas padre Ahora Papita Tienes que ir al colegio Eh Supongo que le estarás pagando Una colegiatura De cinco estrellas Porque tú eres billonario Digo 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 Papita Ush Como que el compa murió ¿No? Ush Dame algo bueno No lo creo Por favor Que me dé tiempo Por favor Que me dé tiempo Que me dé tiempo Que me dé tiempo Para romper esto No me da tiempo ¿No? No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Ya está dicho Yo solo quiero Mi mami Hola guapetón Oye mira, acá está Sasuke Manu 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 Me da Me show Tu skin Decimele Manu Oye mira, ahí está Pocoyo Ahí está Pocoyo, mire Pocoyo Pocoyo ¿Por qué yo? Bueno, nadie se haya venido a por mí Eso es bueno Nadie se haya venido a por mí Está muy bueno A vercito compa Oh mira, este lanzó Mazanas Increíble Mazanas Uy, gracias No, 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 no No se levantó No se levantó No dije nada entonces Oye Acá El hermano ha salido el disco A ver Voy a ver si el hermano ha salido el disco Pobrecito al Del costado Lo que le está tocando No es ni medio normal Lo que le está tocando Lo que le está tocando No es ni medio normal Hijo mío Ahí está Listo, listo A ver, con esto me hago Un casquito Con esto Las botitas Y ya Hola Manu, Manu Pero ¿Quién acaba de sacar Al Ender Dragon? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el loco Que acaba de sacar Dos Ender Dragons? Uy, liado La gente acá En el medio Peleando, eh Y aquí Manu, Manu Que me quiere matar Uy, liado Me acabo de buggear Me acabo de buggear Me acabo de buggear No pienso sacar El shift No me lo creo No me lo creo No me lo creo Manu, Manu 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 Puerco Manu Eres un puerco Ahí donde me escuches No me está tocando Buenos Creepers Digo, buenos Luquis Mañana voy a hacer Directito de Season 3 Aunque casi Nadie le gusta A mí sí me gusta La Season Creep Aunque Yo estaba jugando El 1 Si no me crees Luego te lo enseño Que tengo el 1 O sea, el 1 nomás Que quería hacerme De la historia Toda, o sea Desde el inicio Desde sus inicios Y pues la 1 Está aburridita Pero Te enseña literalmente Cómo se juega A la Season Creeper Y cierre Ponemos esto Agarramos Uff Mi espada Gracias Mundo querido Por tirar mi espada ¿Qué? ¿What? ¿Ok? ¿Ha sido desconectado? ¿Por qué? Motivo Segurador Ah, en reinicio Y mira Este pato Mira este pato Mira esta rata Es que eres una rata Compa Eres una rata Franco Para ponerte ese skin Eres muy puerco Si te vas al pvp Así Eres muy puerco Franco Es que el 1 Es muy repetitivo Casi siempre La misión principal Era matar a un personaje Si, si Efectivamente Doy fe y legalidad Mira Arlequin Ahí está Buena, buena Su skin Me gusta Me gusta De aquí Ninguno más me gusta Ahí me voy a lo que Hay 3 Ah no Hay 3 personas Me voy Lobby Me voy a lo Lobby A ver ¿Qué estará lleno ahorita? ¿Bill Battle? Ah mira El Bill Battle está lleno Nos vamos a un Bill Battle Chicos Mi favorito Es el Unity Ah El mío No sé Estoy viendo Oh Efectivamente El Unity El Unity Oye ¿Te has dado cuenta Que algún día En el futuro Va a pasar Lo que pasa En Assassin's Creed O sea Que va a haber Como una realidad virtual Tan pero tan Nítida Que el hombre Va a pensar Que está en otra época Y eso estará Bien chido Aunque Ya Ya están La Los ¿Cómo se dice? Los cascos De realidad virtual Pero O sea No están tan Desarrollados Como ¿Cómo podrían estarlo? Hola Christian ¿Cómo estás? Mi querido amigo Buenas noches Christian Buenas noches Compa A ver Llegante Esperámonos Ahí reemparo Astronauta Ok Lana T Lana Ponemos Lana Azul Y acá No me creo Lana A ver Le damos a esto Cambiar Cambiar El suelo Aquí Así Ya Aprendí chicos Aprendí A ver Saltamos esto Acá Lana Astronauta Voy a hacer Una nave espacial Una nave espacial Gente Esto por aquí Cortamos Todo esto Y aquí Hacemos la nave espacial Hacemos la nave espacial Que va a ser Como que En triángulo Triángulo amoroso Disque No No Gente No Lo que piensan Esperen Antes de Pensar Cosas raras Esperen Que termine Mi dibujo Que aún Falta bastante Para que termine Mi dibujo A ver Esto aquí Esto hasta arriba Así Esto así Ya está Esto ya Al costado Y esto así Esto así Y ya Y aquí abajo Más de lo mismo Ya está Más o menos Está Más o menos Está Mi idea Esta Hasta aquí Y arriba Más de lo mismo Más de lo mismo Más de lo mismo Ah Mañana gente Me voy al hospital Me voy al hospital Porque Tengo un problema Con la nariz Y es que No puedo respirar Bien Se acuerdan Que le había comentado Que a mí Me está costando Últimamente El hecho de respirar Pues Me voy al hospital Por eso Hasta acá No Hasta acá Hasta acá Ya Ahora mira Cómo se va a aparecer A una nave espacial Por esto Por esto Se va a aparecer A una nave espacial A ver Ponemos lana Lana Necesito lana esta Lana amarilla Lana azul Ya está No A ver Fuego 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 de propulsores Propulsores En carga Y acá Chisguetito Chisguetito De colores Y acá Azulito Así Así me gusta Me gusta Me gusta Cómo queda Me gusta Cómo queda Me gusta Cómo queda Acá Lana amarilla Naranjata Rompemos este Ponemos este aquí Ponemos este aquí Acá Y acá Le ponemos propulsores Que sean de color Así Acá también Estos pequeños detalles Y ahora Necesitamos botones Botones Porque toda la nave espacial Tiene botones Toda nave espacial Que se respete Tiene botones Botones por acá Botón por acá Y ahora acá Panel 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 Damos panel aquí Esto acá Damos esto No me lo creo Bueno La cosa es que parezca una nave espacial ¿No? Yo no Tengo el problema Que haya un bug Con los paneles Me gusta Me gusta Me gusta Como está quedando Me encanta Me fascina Es la mejor nave Que han visto La gente La mejor nave Ahora Lana Damos Lana azul Por lemon as A ver A ver A ver Damos lana 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 gris Lana roja La amarilla ya está Lana Esta aquí Por la blanca Ya está A ver Cortamos esto aquí Y da para arriba Cortamos esto Y así Ya Y acá Un among as Pero chiquitito Porque ya Se me acabó el tiempo No Ahí está Aquí Y acá Subo este Y esto Así Otro 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 por acá Es que yo siempre Yo siempre hago esta temática Cuando me piden Un astronaut Y acá pongo Un buen among as Pero grandote Grandote O sea Grandota Grandotazo Así Pero a ver Este es un buen among as O sea Uno lo estoy haciendo chiquitito Y el otro grande Para que diga Oh mira Este lo he hecho chiquitito Por tal Por el tiempo seguro Pero este lo he hecho grandote Está bien Está bien Así Y acá Ahora acá al frente Le ponemos Esto acá Acá Y acá le ponemos Su cuchillito Acá esto Y acá Otro más El último El último Gente El último El último Aquí arriba Y este va a ser amarillo Así Y ahora otra vez Esto acá al costado Quitamos este Y acá ponemos Uy no Bueno 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 Más feo no puede estar Así Uy Uy Se me complica Se me complica Se me complica Se me complica Así Así se ve mejor Y ahora necesitamos Oscuridad Cambiar Noche Ahora Uy no Piedra Piedra Luminosa Uy No No me dejó Colocar ninguna No Se va a ver horrible Se va a ver Horriblísimo Horrible Horrible Horriblísimo Lo mejor es que Ubisoft Ya dijo que México No tiene muy presente Pues tiene muchos eventos Que pueden Usar Pero Con su tiempo Dijeron Y ajota Tengo mucho cuidado Como con mucho cuidado Ah Por lo que mañana Tengo que irme al doctor Estoy bien No me siento mal O sea Solo Me cuesta respirar Eso es lo único Que me pasa Incluso ahorita El hecho de estar Hablando Consecutivamente O seguido Me cuesta Me cuesta Muchísimo Uy Este Este hijo Este Este es Un buen astronauta Me pongo Horrible Para que no me gane Solo para que no me gane Pero está muy bueno Pero es un pixel Es un pixel De hacer esto En 5 minutos Agüita Esto en 5 minutos Agüita Este Ahí 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 Pua Pua Le damos un Pua Por la temática De alienígena Aunque este Aunque este Hace los 5 minutos Esta cosa No sé tú Uy Este está muy guapo Este está muy guapo Muy cookie Chiquito Y con la bandera Incluso Muy guapo Este está muy guapo Pero yo le doy Popa Le doy pupita Por lo que Necesito Ganar Hola Jesús ¿Cómo estás hijo mío? Que está el blanco Normal Uy ¿Qué pedo ha hecho esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué todo el ambiente Se puso así? ¿Qué? Aunque La estructura Está buena Uy Uy Este pixel Uff Me faltó la bandera Sí Me faltó la bandera Me faltó un buen Astronauta Sí Un buen astronauta Me faltó Yo creo que va a ganar El cookie El chiquitito Este Está muy grandote Muy grandote Excesivamente Grandote Aún me falta Praticar Para ser más rápido En esto De las construcciones Ahí sí Haría construcciones Muy Pero Muy espectaculares Pero Uy Super popo Super popo Te me vas Super popo Este se orinó No sé qué pedo Super popo Ya te digo yo Super popo Entiendo Nice Nice Es que Juana es Remolque Este Este De aquí A ver A ver Uff Le cortaron la cabeza Claro Se le salió la cabeza Muy buena Eliar Muy buena Eliar Muy buena Muy buena Hijo mío Muy buena Oye como que me da Una fobia Que haga rato Estoy parpadeando Aquí a la derecha A mi cuadrito Y esto Esto Una cajita Por lo que no pudo terminar Es que este se fue A por todo Pero Al final Le salió en su contra Otro cajita Esto Esto Hacerla en 5 minutos No No Esto Hacerla en 5 minutos No No Aunque la nave espacial Está chula Esta nave Ojito Ojito con la nave Me gusta Hola Jesús Buenas noches Guapo Buenas noches Muchas gracias por eso Me gusta Jesús Uy Uy No Uy Una alienígena Muy buena Este si está bien Este me gusta Le pondría cajita Para intentar ganar Pero Este si está muy buena Muy buena Excesivamente buena Este es un hacker ¿Y dónde estoy ahorita? ¿Por qué precio cae dentro? Super popo Este Super popo Legendario Legendariamente popo Es que No 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 Entiendo Qué intento Hacer este pato Uy 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 No se ve nada No se ve nada Pero Aquí está Uy La navecita El among us Uy Uy Me gusta Me gusta Re simple Dice uno Re simple Pero es grande Es grande A ver Qué posición quedo Ah Creo que voy a quedar En una mala posición De ese Tienes razón Muy chiquita Muy chiquita La construcción Pero O sea Hacer todo esto En En 5 minutos Uy Y ganó Este con el alien Si Muy buena Muy buena Me encantó Esta me encantó También a mí Me encantó esta Muy buena Hermosísimo Hermosísimo Aquí el astronauta Y la Uf Joyita Muchas gracias Jesús Por compartir Hermanito Muchas gracias A todos Gente Buenas noches Con todos Buenas noches Me presento Bien Bienvenidos a todos Guapísimos Aquí una vez más NJ En un nuevo Derectito Para el canal Gente Antes pensaron Que prácticamente Lleguemos empezado Me gustaría Si fueran tan amables De quedarse A mi costado Y decirme Un lindo mensajito Porque saben Como me encanta Y como les iba diciendo Gente El día de hoy Vamos a intentar Ganar una Una partidita Al menos De Build Battle En este gran servidor De Livecraft Y bueno Como les iba diciendo Me llamo NJ Vivo en Perú Tengo 21 años Vivo con mis padres Soy adoptado También hablo con Elmo En mis tiempos libres Y eso Espero les guste mucho El directo del día Y bueno Sería un placer Que se suscriban Que dejen un lindo like Y que compartan Francia me declaró la guerra ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que Francia Te declaró la guerra Hijo mío? A mí Si Francia Te declara la guerra Yo Peruano Le declaro la guerra A Francia Tú Pepito Tú sabes lo que haces Fake Pepito ¿Qué hiciste Con el Verdadero Pepito? Fake Pepito Te lo comiste Creo que está FK Ahora sí Concéntrate tus dedos NJ Concéntrate tus dedos Concéntrate campeón Concéntrate Hola Rodrigo Buenas noches Campeón Unicornio Ok 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 Lana T No E T Lana Lana Pongo esto de acá Pongo Esto 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 También También esto Amarillo Ahora necesito esto Para los ojos Esto también Rosadito Ok 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 Cuadradito Cuadradito Bien bonito Bien bonito Mi lindo A ver A ver Ponemos esto Para arriba Para arriba Para acá al costado No No Ya he perdido un minuto Ya he perdido un minuto Ya he perdido un minuto Esto Acá al costadito Y ahora sí Esto va a ser mi boceto Uno aquí Y otro ahí Ahora Quitamos esto Y ahora A los costados Esto y esto Así Ya está Hasta ahí nomás va a ser mi unicornio Si me gusta Me gusta Este es mi unicornio Chicos Para los que vean aquí Algo feo Yo veo un lindo unicornio Un unicornio Dorado Ay Dios Se me acaba de liar Horrible 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 A ver Esto así Esto acá Esto así Esto lo pongo acá No Que Está difícil Hacer un unicornio De estos Ya quedan muy pocos De estos unicornios Gente Muy pocos Cuando Prácticamente Prácticamente Estos unicornios Ya están extintos ¿Por qué? Porque son re feos El unicornio Que ahorita estoy haciendo Es un unicornio Bien feito Que no va a parecer Ni unicornio No va a parecer Ni unicornio A ver Ponemos esto Por aquí Quitamos esto Era Esto Así Ya está Estamos chicos Estamos Patitas Si me gustan las patitas Ponemos la cabillita Y acá Y acá Uy Uy Estaba bonito Dentro de lo malo Está quedando bonito Dentro de lo malo Está quedando bonito Deje su me gusta Si creen que está quedando bonito El unicornio Le gusta tú Pidiendo me gustas Si lo sé Me estoy volviendo loco Estoy volviendo loco Pidiendo me gustas Por un unicornio Que me está saliendo Horrible Horrible Me está saliendo El unicornio Ahora sí Y ahora Aquí Para arriba Y aquí Ponemos Bolita Bolita Uy Pero que mal Que feo unicornio Que feo unicornio Que feo Ahora acá Acá Le ponemos Aquí una orejita Aquí No, no Esto Rosadito Ay Que Hermoso Me encanta Y acá Acá Que esté Una No Esto ya parece El origen A ver Así va a quedar Así va a quedar Y ahora Aquí Pa'ca Pa'ca Uf Hermoso Hermoso Otro Pa'ca 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 La pala La calaca Pa'ca 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 Pa'la La 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 Uf Hermoso Hermoso Como este Este caballito Hermoso Y ahora Acá Otro Azulito Pa'ca 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 La 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 Dios mío, que me burro, que me burro Uy, la, 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 la Ahora Con moradito Acá, por ahí va Tata, tasata, 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 tasata Aaaa, pues el perrulo Que te subas, hijo mío Que tienes poco tiempo Que se me cago el tiempo Uff, otro, otro color Anaranjado, anaranjado Anaranjado por el otro lado, acá Uff, Dios, Dios 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 mío dios mío ahora que otro colo tengo la lana estamos el color verde citó obviamente el verde el verde faltaba el verde faltaba chicos el verde todos decían que faltaba el verde y pues aquí está su verde aquí está falta su verde aquí está falta su verde cristal cristal este cristal este cristal este de aquí y este de aquí tenemos esto y esto y ahora necesitamos que se cambie el suelo a tierra y acá necesitamos polvo de hueso no ahora sí cristal cristal y apúrate 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 adiós 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 cristal y otro cristal y otro cristal y adiós 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 a poder pero no poder pero no si se puede quien decía que no se puede si se pudo si se pudo chico si se pudo hay mi lindo unicornio hay que hermoso está el unicornio lo mejor que he hecho a ver ahora árbol no no este este arbolito no este este apúrate ay dios a ver este así crece crece que no crece este acá crece ahí está creciste es otro todo crece crece hijo mío crece no sea malo crece crece ahí está otra creación otro arbolito otro por acá y otro por aquí crece crece arbolito crece crece eso eso hay mi dios hay mi dios hay menos los detalles los detalles van a hacer la diferencia chicos los detalles van a hacer la diferencia ahora piedra piedra luminosa que hermosa por aquí por acá ay mi dios ay mi dios ay dios mío qué hermoso unicornio está bonito y tiene todavía su colita hermosisio No manches Esto no es Ah bueno La colita está bonita Maile la pony No, este lo decapitaron No, no, no Para saber a qué venía A clase me hubiera quedado dormido Mentira Mentira, mentira ¿Cómo que es pan, joven? Se debió Se debió a que el ejercicio Conversador fue eliminado Pues ellos eran, ¿qué? No entendí, yo veré poquito, lo siento chicos Ay, hermosísimo Épico Épico, épico Es que es épico, esto es épico Epiquísimo, tiene arbolitos Que si bien tiene esto Dios, alguien dijo Dios Alguien dijo Dios Espero que nadie me gane No, no, hijo mío Algo me dice que esto Unicornio va a ganar Oye, NJ ¿Por qué razón El único dibujo que has hecho Que es un unicornio Lo has hecho tan detallado ¿Acaso eres fan de los unicornios, NJ? No Como les comento Yo de chiquitito Cuando yo veía mi Mi Ben 10 O mi Un show más Siempre pasaban los comerciales Comerciales de Maile lo pony Y salía como El Maile lo pony O sea, el unicornio Pasaba con arco iris Papita salía Pero aún así México ganó Si no hubiera sido Por la mala posición Uy, olor Ay, pobre Fake Fake Pepito Este fue de fake Pepito Uy, no Ay, no Tito Esta parece drogada Esta parece drogada Este unicornio parece drogada ¿Y por qué el unicornio? Ah Me faltó El cuerno del unicornio Me faltó El cuerno del unicornio Uy Ah Uy Le voy a dar una caquita Para que no No le voten Este que está Este lo está votando Malo No Este le está votando Legendario No, no No vote legendario No vote legendario Vótale malo Vótale malo Anaranjao Anaranjao No No Pegaso Pegaso ¿Quién gana? ¿Quién va a ganar? Otro Otro O este 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 intentó hacer El de nosotros Pero En versión gigantesca Uy, uy, uy Qué bueno Este parece No sé qué Pero no No tiene Este parece Un Un alien No parece Un unicornio O sea Si me ofender Yo soy malísimo Haciendo dibujos Pero Aquí la gente Los dibujos que hacen Son muy graciosos Incluyendo Yo hago Dibujos pésimos No soy quien Para juzgar Pero No Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Cómo va a ganar esto? Si esto ocurre todo No 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 Trampation Trampation ¿Cómo se dice? Se dice Bueno Segundo puesto Chicos Segundo puesto Segundo puesto Estuvo bien Estuvo bien Segundo puesto Gente Me gusta Vamos a Solitario Me parece Me parece que hubo Estafa Uy What? ¿Qué? ¿Es bugeada? Creo que está bugeada No Bugeada Mira 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 ¿Lol? ¿Lol? Ayuda Sebastián 777 Ay Dios Estamos humilladisio Qué pedo Acabo de Clashear el juego Gente Y mira Hola Hola Estoy Yo no estoy Mira Había Había Una vez Un niño De ratita Que sacaba La cabeza Así Había Una vez Una ratita De jota Que sacaba Su cabeza Así Uy Ya entramos Entramos A la partida Entramos A la partida Oe Oa A la Bim Bum Bum Izequi Izequi Ra Ra Fetunis G Fetunis Digo 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 Gigi No F Sino Gigi Gigi Manito Gigi Son Uy Este es de una película Esta película yo me la vi Esta película yo me la vi Pero no me uso No me gustó la película esta Esta no me uso Horrible Horrible Horripilante Horrible Horrible Un sapo Sapo Facha Oye Tu Sapo Ta Chido Tu Skin Una fuetito con sapo ¿No? Digo yo Oye Romeo 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 Vente a jugar conmigo Guapo Me siento solito Estoy solito aquí Romeo Vente a que va a jugar un ratito conmigo Romeo Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Yo sé que tú eres un buen constructor Que incluso te hiciste un sapito Romeo Tú te hiciste un sapito Tú eres hacker Vení aquí Guayo Vení Vení Con la cara de esta Para ayudarme a mí A ver A ver Ya estamos Ya estamos gente Ya estamos Once contrincantes Un sorio Una sola victoria Digo Un solo Líder Un solo primer puesto Lo que tú quieras TNT ¿Cómo? Palabra TNT Ok A ver A ver Tenemos que hacerlo Uy Es que TNT ¿No? TNT ¿Cómo está? Explosivo Explo ¿Cómo quieren que haga una TNT? Acá está TNT Ya Necesitamos Lana No Lana Estamos Lana roja Lana gris Un creeper Ah claro ¿Podemos hacer un creeper? Ya se me ocurrió Se me prendió El foquito Se me acaba de prender El foquito A ver Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Ya Para arriba A ver Esto así Y para arriba Para arriba Gente Para arriba Para arriba Para arriba Gente Para arriba Y aquí La cabeza Tiene que ser un poquito Más Como que Luminosa Hasta aquí Me gusta Me gusta Como está quedando Así Y este es el creeper Este es el creeper Fallerito Fallerito Y acá le ponemos Su ojito Aunque incluso Que sea un poco Más grande Que sea un poquito Más grande El creeper Y ahora acá Ponemos Su ojo Y aquí Esto El creeper Más Horripilante Que he visto El creeper Más horripilante Me encanta Me encanta Es que me encanta Este creeper Me encanta Está horrible Pero horrible Pero me encanta No sé tú Hijo vivo Pero este creeper Me encanta Cualquiera que diga Lo contrario Que este creeper Está feo Está muy equivocado Ahora sí Se parece a un creeper Pero un creeper Necesitamos esto Para que le dé profundidad Sí Le da más profundidad Efectivamente Le da más profundidad Ahora Aquí Voy a hacer como que Está sacando Acá al costado Una TNT Por los aires A ver Rojo 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 Que te antojo Ahora necesitamos Otro rojito Y ahora gris Gris, gris, gris Gris, gris Gris Otro rojo Y ahora acá Quitamos esto Y acá Verde TNT Esto Debe decir T N No, no puedo escribir TNT TNT Eso se nota Que es una TNT A legua Se nota Es que se nota Hola Anthony Buenas noches Guapetón Buenas noches Oye Anthony Fortnite Confirma Confírmame Esa confirmación Hermano Esta va a ser Una gran TNT Una gran Una gran TNT Y ahora sí Para arriba Estoy intentando Ir a los saco Que me estoy demorando Demasiado Para mi gusto Demasiado Ahora aquí No Ahora esto Así La TNT más fea del mundo La TNT más fea del mundo Hasta aquí No, no Ay El techo El techo El techo El techo El techo Ay Dios Ay Dios Estoy en el techo Estoy en el techo Y acá Le voy a poner como Como partícula Que ya está explotando Como partícula Que ya está explotando Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Así Que Quedan como partículas A ver Acá es que vemos T N N N Este sí está horrible Ah está N Y acá Buna T Esta Sí está horrible Gente Horrible Está horrible Pero Es lo que intenté hacer A ver Ahora ponemos Este Lo que por aquí No me deja Tierra Le ponemos Esta tierra Voy a proponer Aquí Y esto Esto acá Y ahora Acá hacemos un Steve Lana Acá esto Y ahora Gris Un esqueleto Otro esqueleto Otro esqueleto Y ahora Acá uno Steve No Liada Liada No Horrible Este está horrible Uy Es el primero A ver Que están poniendo Estos Este está poniendo Amarillo Azul Uy Uno está poniendo Azul No Puso Pupita 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 Bueno No está tan Feo Un mecanismo Para que flote Ah A ver Que me han dicho Por aquí Saludos bro Muchas gracias Mi querido Anthony Parece un Creeper Combinado Con una Araña Uy 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 Es un Super TNT Una Super TNT Ponle TNT Dentro Y un Mecanismo Para que Explote Que Shader Ocupas El Shader Que Actualmente Llevo Es el A ver Que ahí Te lo pongo Gráfico Shader Es el Sildur's Vibrant Shader Hate Ese es el Actual Que tengo Que el Anterior Que tenía Como que Se había Buggeado Y todo Me parecía En Oscuro Pupita 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 Le están dando Caca A este Y es El Zapo Facha El Zapo Facha Se hizo Esta Pupita Pudimos Hacer Una Bomba Pudimos Haber Hecho Uy Uy Ese skin Está Desnudo Voy en EJ Tengo sueño Dale Cris Cuidate Guapo Yo Todavía Me voy a Quedar Un Buen Rato Por Aquí A ver Si lo Activo No 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 me Deja Activar No No me Deja Activar Chicos Uy 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 Que es Esto Que es Esto Pupita 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 Chicos No No me Gusta Este Si Está Horrible Horrible Vamos a Poner Canción Gente Para que Aquí No se Me Aburran Vamos a Poner Cancioncitas Yo tengo Acá Canciones Solo Que no Las Puedo Poner Tal Cual Tengo Que Buscarlas En internet A ver Música Graciosa Ya Se llama Kevin McLean Kevin McLean 10 horas Ya está Acá está 10 horas 1 hora A ver Ahora si Con esto Gente Va a ser Más divertido Con la canción Todo es mejor Gané 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 Sí Chicos Ganamos El creeper Mamadísimo El horrible Ganó Ganamos Ven La música Lo es todo La música Lo es todo Chicos La música Lo es todo Ya le dije Ya le dije Ven Ya le dije Le dije La música Lo es todo A ver Dejame Pongo otra música Ok Yo termine Uy Esta está Muy fuerte A ver Esta Está misteriosa Me quedo con esta Oh bueno Algún día TNJ Algún día Sí Algún día Uy Uy Que no me dejan ver 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 La gente Ay 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 Uy Uy Mueve ese perros Mueve ese que me quiero Hacer una foto Ahí está Ahí está Yo me estoy haciendo fotos Yo aquí me estoy haciendo fotos Dios Oye que bueno es Que bueno es Dios mío Esta Mi ídolo Mi ídolo Todo con la música Se arregla Ve Yo les dije Pues no vamos a Mickey Craft ¿Qué? ¿Qué es Mickey Craft? Mickey Craft Ah Es un perrito Ok A ver A ver Lana No A ver ¿Cómo se llama? Roca Ah 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 Terracota Amarilla Terracota amarilla Esto Negro Ay no Digo N N Para los ojos Lana Blanca Y roja Para la A ver Ya está Esto aquí Esto aquí Aunque lo tiene dividido A ver Esto sí Ahora Lo tiene cuadrado Acá este es su Popis Obviamente No El de acá atrás Es un Pompis Obviamente Eso es un Una cola A mi no me va a decir Que no es una cola A mi no me va a decir Que eso no es una cola A ver Esto ahorita Más o menos Está quedando No 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 Está bien Así como está Porque si no Se va a ver Muy gordo Así me gusta Me gusta Como está quedando Y acá Ponemos Así Como que estuviera Saludando Así Así Si no Y acá 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 Y acá Su cabeza Es gordita Uy Muy gorda También Muy gorda Su cabeza Tengo muy poco tiempo No voy a levantar Solo el costado No Solo voy a levantar El costado Porque si no No voy a tener Tiempo A ver Y ahí Y ahora Una última A ver Ya tenemos acá La cabecita Y ahora Tiene como que Aquí Tiene Y esto es Así Y acá No tiene Blanco Y ahora Acá Nega Ahora Hace lo más profundo Hace lo más profundo Gente De atrás Está bien Así Me gusta Lana Digo Tierra Tierra O no Tenemos Y acá Un diamante Lana Verde Y Gris A ver No van a saber Lo que estoy diciendo Porque no tiene Nada que ver Con la Cosa esta Que hemos hecho Nada que ver Con lo que estamos Haciendo A ver Acá Acá Ahora Polvo Todo el contorno Ahí está Todo chido Todo chido Ahí está Ahora Necesitamos No No Se ve Bien bonito Me gusta Me gusta Como está Me gusta Me gusta Uy Está horrible Acabó Acabó Dijo La palabra con Sí Dijo La palabra con El Mickey Creo ya Bien famoso Que ya está En Bill Bottle Sí Pues Uy Este Lo estaba Haciendo Muy bien Pero No la Terminó Solo hice Su cara Y hacer Esto En Cinco Minutos No 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 Y Están Botando Bien Incluso Están Botando Bien Uy No 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 Lo voy A ver Aquí Nos quedamos En la parte De tras En la parte Detrás Nos quedamos Ay Mi Dios Bu Uy Oh Cosita Lenda Esto Parece Un Perro Esto Parece Otra Cosa Esto Parece Otra Cosa No voy a decir que No voy a decir que Mi mente es puerca Lo sé, lo sé Yo soy el primero que digo Mi mente es puerca ¿Esto qué tiro es? Escuchado Es el rayo Máquil Trae un popo Popo, popo ¿Qué? ¿Majin Boo? ¿Qué hace Majin Boo aquí? Está bien Está bien dibujado el Majin Boo Bueno, está bien hecho el Majin Boo Me gusta, pero no estamos con el Majin Boo Uy, hermosísimo Hermosísimo dibujo De Mike Mecraft Hermosísimo Épico A ver, ¿qué está votando? Uno está votando épico El otro verde El otro qué El otro qué Ya, ya Por un momento vamos ganando Por un momento vamos ganando, gente He citado ¿Qué? Nada que ver esto No tiene nada que ver con eso Esto es otra cosa No es lo que piensan Porque son unos puercos Por un momento Es el... Uy, muchas gracias Muchas gracias Sí, efectivamente El mejor El mejor El mejor Uy, este casi no se agarra El Rashmawin ganó Y este le hicieron la colita y todo Está bien, está bien dibujado Mejor le hubiera puesto un verde ¿Y este qué? Uy Este parece un perro No parece Mike Ok, es un perro O sea, Mike es un perro Pero Este no se asemeja mucho ¿Y esto qué? Uy Esto parece un creeper Es que... También hacer esto En cinco minutos Creo que la gente le está afectando El hecho de que... Ya es de noche Y todos quieren ir a dormir Creo que también le está afectando eso Creo que sí Efectivamente ¡Ganamos, chicos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Fotito Fotito Con el Mike Con el Mike ¡Ay, bravo, gente! ¡Ganamos! ¡Ay, hermoso! ¡Hermoso! ¡Uf! Cosita linda Cosita bien hecha La última, gente La última Y con esta nos vamos Ay, pero Toque algo sencillito, ¿eh? No quiero algo dificultoso Oh, si no, nos vamos Hay que salir Vamos a otro modo de juego A un escape de la bestia Vamos a un escape de la bestia Y ya con eso lo financiamos Juego del hambre Escape de la bestia Escape de la bestia Hay 52 A partida aleatoria ¡Guau, guau, guau! Quieren la bestia Quieren la bestia Quieren la bestia ¿Dónde está la bestia? Es que son Yo quiero ser la bestia Yo quiero ser la bestia Un poco más Y no nacemos Un poco más Y no nacemos, chicos Somos inteligentísimos ¿Y dónde está? Uy, perri El hornito rinco Es perri ¿Dónde está el perri? ¿Dónde está el perri? Aquí está el perri Mira que le tiene su culito Ahí está, ahí está Perri, quédate, 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 quédate Perri, quédate, 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 quéd qué manera y deje de estar tocando esto dios mío aquí ya me han tocado las la inteligencia aquí nos quedamos yo no quiero que suene esa cosa que estresa y ya me bugeo, me bugeo, me bugeo me bugeo, me bugeo ayuda, ayuda, me bugeo ¿cuándo empiezan? somos dulce o tenemos que darle acá herramientas para el checkpoint derecho no tiene ningún checkpoint configurado no entiendo aquí lo jugamos aquí lo comenzamos bueno por lo visto no sé cuándo empiece el lash salir a ver vámonos espera, espera, espera ¿qué te espera? vamos a ver a uno de estos carteles que hay dos personas pero bueno, no es otro modo de juego a un skyblock a un último lucky block a ver que se cueste un último lucky block a ver si tenemos a ver si tenemos muerte está ¡vamos, vamos, vamos, vamos! puerco eres un puerco tú el de allá el de allá sí, tú, tú te llamas pam no, te llamas marcar marcar y daniel no, saniels están muertos chicos lo siento mucho se los tenía que decir se los tenía que informar oye, este este servidor pide gmail y yo no entendí ¿para qué quieren el gmail? ¿de qué le sirve? o sea, por curiosidad ahí uish un gas efectivamente un gas ser feliz en el juego ser feliz con poco no lo creo uish no me estoy creyendo no me estoy creyendo uish ¿cuál espada tienes tú? 7 bloques me gusta increíble no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo bueno gente ggg espero gente una vez más les haya encantado se hayan emocionado se hayan divertido que es el esencial gente y una vez más muchas gracias muchísimas gracias ultra ultra mega hiper gracias a todos gente nos vemos mañana con más un besazo chicos un gustazo estar con todos ustedes en estas lindas partidas bye bye a ver pagamos el la música y hosteamos a alguien el que sea a ver quien está por acá edward gg edward gg chicos todos a edward gg a ver oye eduardo trevo muchas gracias eduardo trevo por tu lindo me gusta sorry que no me pueda quedar un poquito más pero de todo modo se atrece muchísimo ese lindo me gusta brother que tengamos una linda noche nos vemos mañana cuídate bye bye que ya se finaliza en 5 segundos se está finalizando chicos cuídense los amo los adoro son mis mejores